¿Cuál tengo más? Ah, ese es el mío. Roger, Roger. ¿Mani, un cierro hace el año trabajando? Cierro el año trabajando. Ya es una bendición, ¿no, Mani? Primero ya cerrarlo, ¿se da? Ya. Y luego trabajando con salud y con amor. ¿Qué más podemos pedir? ¿Y con un acto de Dios? Con un acto de Dios. Todos los viernes a las 8.30 de la noche en el Teatro Shola. Oye, uno de los mejores teatros que tenemos, no nada más en la ciudad, en todo el país, en verdad. Es un teatro que está de primera. Y obviamente, pues tiene que presentar espectáculos de primera, como un acto de Dios. ¿Es importante esta labor que hacen ustedes de entretener a la gente en momentos a veces complicados, en tanto, los caóticos, y hacemos pasar el año con una sonrisa? Mira, pues de pronto creo que son misiones que te da la vida, ¿no? Son misiones y son misiones benditas y maravillosas. Pero fíjate que más que ser difícil, porque creo que por sobrevivencia los seres humanos buscamos un poquito de alivio cuando estamos en una crisis y cuando estamos en una situación difícil como la que vivimos todos, ¿no? Que fue lo más democrático que nos pudo haber pasado a todos los seres humanos, una pandemia que nos encerró a todos. Pero de pronto empieza a pasar el tiempo y te das cuenta que no hemos aprendido mucho como seres humanos. Entonces, ¿dónde viene la intolerancia? ¡Se callan! ¿De dónde viene la intolerancia, no? Por ejemplo. Entonces, no, no, sí, en verdad es un privilegio poder estar en contacto con la gente, de poderles hacer olvidar, aunque sea cinco minutitos, quizás si tienen algún problema, quizás si tienen alguna situación que no sea óptima, pues quizás también un poquito de acaricia en el corazón y iluminarles un poquito la esperanza de esta vida. ¿Eres el ángel o quieres ser? Sí, el arcángel Miguel se mete en el cuerpazo de la manigüis. El arcángel Miguel porque es el de mejor gusto, porque fíjate, el arcángel Gabriel se mete en el de la supermana, que es de un espumbo. Y Dios, Dios, yo pensé que tenía mejor gusto, se mete en el cuerpo de Horacio Villalobos, digo, habiendo tantos, pero bueno, ya Dios, yo no lo voy a juzgar, yo no lo voy a juzgar, yo aplaudo al arcángel Miguel que se mete en el cuerpazo de manigüis y a través de ellos les van a dar a toda la humanidad los nuevos diez mandamientos, porque Dios se da cuenta que después de tantos siglos, los diez mandamientos que le había dado a Moisés, pues ya están caducos, ¿no? Además ni los pela la humanidad, entonces, pues qué mejor que darles unos nuevos diez y qué mejor que en el Teatro Shola todos los viernes a las 8.30, ¿cómo ves? Sí, Manuel, usted es que persona que es de Gallola hasta las 8.00, ¿qué es que me tiene un referente de la comunidad LGBT que ha abierto, pues ha abierto brecha para que se hablen de estos temas? A ver, me siento muy halagado, obviamente, es una caricia, una caricia que me dan no nada más como personaje, sino como ser humano, como actor, porque Manigüis nunca nació con esa pretensión, nunca en absoluto, únicamente la pretensión era mostrar una sociedad que hace 20 años, hace más de 20 años, que fue cuando nació Manigüis desde Gallola, era únicamente un reflejo de una persona de cierto segmento, en este caso homosexual gay, aunque no se le notara, en donde sufría una sociedad homófoba, pero que también era victimario dentro de su mismo gremio, por lo tanto lo volvía o lo vuelve sumamente humano, y por ende el público gay lo adopta y lo abraza, ¿y sabes por qué? Porque siempre es el día uno en que Manigüis nació, siempre nació con respeto a la comunidad, obviamente a partir de un carácter y de un tono fársico, porque esa es la idea, siempre fue, con mucho respeto, sin ridiculizar, únicamente mostrando, mostrando lo que se podía vivir en un segmento de la sociedad. Oye Manigüis, ¿cómo ves justamente que gracias a las redes sociales, a las nuevas redes sociales como TikTok, es que las nuevas gremios que nos están conociendo como la Manigüis, porque ahí vuelven a pasar estos programas que decía mi compañero desde Gallola, y ahora te conocen gracias a eso. Sí, en verdad, o sea, bendito TikTok y bendito YouTube, porque en aquel entonces no existían como tal las redes sociales, incluso hay un sketch que es muy icónico del personaje que es el chat, porque en ese momento estaba muy de moda conocer a gente a través de un chat, ¿no? Y hablábamos, hablábamos de eso precisamente, que ahora ya es tan común, que ahora lo tienes en el poder de tu mano. Estoy muy halagado, estoy muy honrado y muy contento de que nuevas generaciones puedan reconocer al primer personaje queer mexicano, porque han de saber que Manigüis fue el primer personaje queer mexicano. ¿Cómo ves esta apertura? Porque hay más personajes y más activistas que están haciéndose. Quiero que es el resultado de una evolución. En México evolucionamos como sociedad, quieran o no quieran. Aunque hay gente que sigue pensando que está mal o que es un castigo divino o que les va a dar una enfermedad por castigo de Dios. No es cierto. Somos un país que está evolucionando, somos una sociedad que nos tenemos que adaptar a este nuevo mundo. Y si no lo hacemos, vamos a exterminarnos como los dinosaurios, ¿eh? Así es que no tengamos miedo de lo diferente. A veces nos da miedo y esa es quizá la reacción de muchas personas, que cuando no saben cómo manejar una nueva situación o tienen miedo de enfrentar una realidad, muestran la agresividad. ¿Y la Manigüis sigue manteniendo el chacal o no? Porque en aquel tiempo andaba manteniendo el chacal. ¿Tú crees que una rueda natural como yo voy a andar manteniendo chacales? ¡Clararía que no! ¿Tú crees que yo fui el que le compró los tenis a los chacales de Pacheca Sabelen? ¡Clararía que no! No, siempre me he dado que decía, fíjate, y me sobran. ¡Uy, Manigüis, me sobran! ¡Me sobran! ¡Quién quiera mantenerme! Oye, Manigüis, precisamente hablando de esta apertura, ¿cómo ves ahora que hoy en día recuerdo concursos anteriores en la misa universidad ya tengan estos nuevos reglamentos? ¡Me amores! ¡Muchas mujeres con hijos, mujeres mayores y hasta cuerpos ya diferentes! Me parece maravilloso hacer evidente lo evidente, porque ahora resulta que si una mujer se casaba o era mamá dejaba de ser bella, ¡pero por! ¡Al contrario! ¡Al contrario! ¡Y qué bueno que se puedan abrir las posibilidades de que una chica trans pueda ganar una corona del concurso más importante a nivel internacional de belleza! Entonces, volvemos a lo mismo. Si no evolucionamos como sociedad, si no evolucionamos como seres humanos, nos vamos a exterminar como los dinosaurios, Manigüis. Así es que, hasta el día que entendamos que este mundo se divide únicamente por gente buena y gente mala, vamos a entender muchas otras cosas. Ay, que venga más trabajo, que venga mucha salud, que venga bendiciones y que venga, en verdad, muchísimo, muchísimo apoyo de ustedes, ustedes, los medios, que a través de ustedes podemos ser vínculo para nuestro público. Muchas gracias. Quizá, como me dice su manita, ustedes no lo vieron, pero me hizo su manita de, quizá. Pues quizá, quizá, hay muy buenas propuestas por ahí que las vamos a estar estudiando. No les vamos a decir absolutamente nada hasta que no se firme, porque tú sabes, Manigüis, de las, de la, ¿cómo va? Del plato a la sopa. Cada quien, no hay, güey, cada quien su plato y cada quien su sopa. Del plato a la boca, quien sabe que se te meta. A ustedes, chicos.